Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAC. En él se muestra cómo facilitar la maniobra del puente. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la autonomía de la persona al realizar los cambios posturales, la higiene corporal, el uso de la cuña, etc. Y facilitar la activación de la musculatura clave del miembro inferior parético para lograr la bipedestación y la marcha. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAC, cabe destacar que él, la fisioterapeuta, debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra, cabe destacar que la, el fisioterapeuta, debe asegurar que el pie parético quede apoyado en la camilla próximo al glúteo. Asimismo, durante toda la maniobra debe estabilizar el miembro inferior parético, tanto la rodilla como el pie, manteniéndolo alineado y evitando que caiga. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Vale Mamen, ahora vamos a hacer una maniobra que te va a ayudar en los desplazamientos, pues en el suelo o en la cama. Entonces es la maniobra del puente, lo mismo que siempre, te voy a ir indicando cada uno de los movimientos que vamos a hacer. Bien, vamos a doblar esta pierna, lleva el talón cerca del glúteo, del culete, vale, y ahora dobla la otra pierna también. Muy bien, y desde aquí, vámonos arriba, 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 arriba y acompáñame, trae el culo hacia mí, exacto. Ahora, aproxima tu pie hacia mí, ahora el otro, perfecto, vamos otra vez, arriba, 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 ven hacia mí, muy bien, aproxima esta pierna, estírala otra, estírala, perfecto, y ahora esto también, eso es. Y nos vamos ahora con el tronco, vámonos hacia aquí, perfecto, doblamos la pierna, bueno, la que quieras, me da igual, esta primero, perfecto, aquella, exacto, arriba, 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 alinea la pelvis, vale, hacia allí, muy bien, y estira tu pierna, estira esta, muy bien, vamos a aproximar el brazo, vale, relajamos los dedos, vale, bien, y ahora si quisiéramos volver donde estábamos, pues lo haríamos exactamente igual, vale, nos hemos desplazado hacia aquí, pero si queremos otra vez volver al centro de la camilla, pues podemos también hacerlo con la misma maniobra, dobla tu pierna izquierda, jeje, dobla tu pierna derecha, muy bien, ahora arriba el culete y ahora hacia allí, muy bien, estira tu pierna esta, muy bien, ahora estira tu pierna izquierda, exacto, exacto, y nos vamos a ir ahora hacia allá con el tronco, ven, acompáñame, vale, para alinear la pelvis podemos utilizar la misma maniobra, dobla tu pierna, eso es, dobla la otra, muy bien, arriba el glúteo, vale, y ahora alinea la pelvis, alinea el tronco, que tú te veas que estás recta y baja, bien, estiramos la pierna, estiramos esta, perfecto, y volvemos a colocar toda la posición, vale, primero aproximamos el brazo, ahí, muy bien, eso es, este brazo lo puedes subir tú, arriba un poquito la cabeza, ya, vamos a dejar las piernas a la anchura de las caderas, alineamos ahí un poquito, ahora el pie, que se quedaría contra el reposapiés de la cama, muy bien, a continuación se muestra la bibliografía consultada, antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada, estos se detallan al inicio del vídeo, la idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.